En un evento CAST-13, la Policía Nacional acantonada en Pastaza realizó el ascenso de 36 uniformados, dos de ellos al grado de sargento segundo y el resto a cabo primero. Bueno, el día de hoy hemos realizado un acto de ascenso para 36 funcionarios de la Policía Nacional, dos ascienden al grado de sargento segundo y los demás ascienden al grado de cabo primero. Son policías que ingresaron hace 10 años en la institución y han cumplido los requisitos para ascender al nuevo grado. La Policía Nacional tiene un sistema riguroso de selección para ascender al siguiente grado, hay que pasar unas pruebas académicas, físicas, psicológicas y una vez que ha aprobado el curso de selección para el siguiente grado, está siendo promovido al grado. Cinco años en las filas de la Policía Nacional para luego acceder al ascenso de grado, sin antes haber pasado las respectivas pruebas, tanto físicas como académicas. Policías que sigan trabajando por el bienestar de la institución. La Policía Nacional y el señor Comandante General y conjuntamente con el Ministerio de Interior han iniciado una campaña para fomentar el servicio del policía y sentirse orgullosos de la institución. Yo llamo a los policías a que se sientan orgullosos de vestir el verde aceituna. Es un trabajo loable que a veces es incomprendido, pero los policías han entrado con mística, con profesionalismo y siguen trabajando por el bienestar de la comunidad y de la colectividad. Con cámaras de Cristian Auxay, Robinson Rodríguez, Sonovicio, Es Noticia.